Parece ser una persona tranquila y sensata. Eres una persona tranquila y sensata. El dios de la guerra nórdica y el dios de la guerra griega. Una combinación perfecta para hacer temblar a los dioses de Asgard. El tráiler de God of War Ragnarok nos ha revelado la presencia del dios Tyr como posible aliado de nuestro pelón favorito. Pero, como sabemos gracias a los datos de God of War 4, Tyr ha visitado y conoce muchas de las demás mitologías, como la griega. Y, donde vemos que Tyr conoce perfectamente a Kratos. Lo podemos saber gracias a que, en su templo, podemos observar una vasija que tiene a Kratos dibujado en la misma. Incluso Mimir sabe sobre la destrucción del Olimpo por mano del fantasma de Esparta. Por lo que, no es difícil deducir que Tyr también conoce perfectamente la historia de Kratos. Además de ello, Atreus aún no conoce totalmente a su padre. Ni mucho menos, conoce el destino que tuvo la familia anterior de Kratos. Con estos datos en mente, vamos a postular algunas teorías sobre lo que podría pasar en God of War Ragnarok. Además, luego de postular las teorías, responderé las preguntas que ustedes me han ido dejando en los pods que publiqué. Sin más que agregar, yo soy Carlos, o Jormi para los amigos, y sé bienvenido a Jormungamer21. Tyr, el dios de la guerra nórdico, ha sido el personaje sobre el cual podemos hacer varias teorías. Ya que, su presencia ha sido relativamente sorpresiva y emocionante para muchos. En el tráiler de God of War Ragnarok, podemos escuchar a un personaje que dice lo siguiente. Parece ser una persona tranquila y sensata. Eres una persona tranquila y sensata. No sé si este punto ha sido confirmado, pero la voz que se escucha parece ser la de Tyr. Aunque aparece Thor de fondo presentándose ante Kratos, Tyr es el más indicado para preguntarle eso a Kratos. Aún así, no descartemos la posibilidad de que sea Thor. Como te mencioné al inicio, es claro que Tyr conoce perfectamente la historia de Kratos, y, cuando encontremos a Tyr, este va a tener mucha desconfianza de nuestro personaje debido a su pasado. Kratos hoy en día es una persona que ha aprendido de su pasado, y se muestra más maduro, más razonable y más tranquilo, entre comillas. Tyr, al ver a Kratos y al notar esta nueva forma de comportamiento, le preguntaría sobre si realmente es ese tipo de persona, debido a que conoce su pasado. Aún así, es claro que Tyr va a desconfiar de Kratos. Quizá, en un primer momento, ni siquiera quiera ir con Kratos y su hijo hacia donde sea que se dirijan. También quizá, Tyr tampoco esté contento con ellos por haber devuelto la torre de Jotunheim al Lago de los Nueve. Aunque puede que después de que Kratos y Atreus le cuenten que fue deseo de Laofi, el que vaya con Jotunheim, Tyr puede empezar a confiar en ellos. Esto lo menciono porque, cuando estamos por voltear el templo de Tyr, se nos muestran varias representaciones de este dios. Además, lo vemos interactuar con Faye, donde parece que ambos están observando el puente hacia Jotunheim en la cima de la montaña, por lo que, es claro de que Tyr y Laofi eran buenos aliados. Pero el problema vendría después. Como sabemos, al final de God of War 4, Kratos le cuenta su pasado a Atreus, pero solo le cuenta el hecho de que vendió su alma a Ares y de que mató a Zeus. Pero, no le comentó el detalle más importante de toda la saga griega, la muerte de la familia de Kratos. Puede que Tyr sí conozca perfectamente esta historia, pero Atreus no. Quizá, para que Kratos pueda ganarse la confianza absoluta de Tyr, se vea en la necesidad de confesar aquel suceso a su hijo. Y, como más o menos tenemos una idea de la actitud de Atreus, puede que no reaccione de buena manera. Quisiera traer a colación el mural que vemos al final de God of War 4, y donde Kratos ve una profecía donde un hombre está muerto ante los brazos de Atreus. Para este video no determinaremos si es Kratos, Tyr o algún otro personaje, pero quiero usar este mural de una forma metafórica. Sí, sé que todo el mural de Jottenheim habla de sucesos futuros, ya que fue hecho mucho antes de que siquiera Laufey muriera, y que son cosas que pasaron como tal. No obstante, quiero usar esto para realizar una comparación. Específicamente estas dos partes. Según algunas imágenes que encontré en internet, sobre las traducciones de las runas que se observan, tenemos las siguientes palabras. Muerte, padre, traición, y una palabra que no se sabe si es la traducción correcta, pero si lo es, menciona llorar o llorada. Con esto, podríamos decir que, al Atreus enterarse del pasado de su padre, sobre todo de que él asesinó a su esposa e hija, no va a tomarlo de buena manera en un inicio. Y quizá, este mural puede representar metafóricamente la muerte de Kratos como padre de Atreus. Es decir, Atreus se sentiría tan decepcionado por aquella revelación y perdería la confianza absoluta en su padre. En la siguiente parte del mural, podemos observar a Atreus irse caminando con unos lobos, donde ya no vemos a Kratos. Además, vemos varias palabras como destino, guerra, y, sobre todo, la frase que menciona, enojado con lobos. Puede que, Atreus, luego de enterarse de la atrocidad que su padre cometió, se aleje completamente de él en algún momento del siguiente juego, y, se encuentre con lobos con los cuales podría interactuar de alguna forma. Las palabras enojado con lobos podría referirse a que Atreus está molesto con su padre y que ahora la única compañía que pudo encontrar es la de los lobos y por eso se va con ellos. Vemos también al final del tráiler de God of Ragnarok que Anjoda, la esposa de Loki en la mitología nórdica, aparece hablando con Atreus. Acá pueden ocurrir dos sucesos, ya sea que habla con Atreus, pero presentando éste la compañía de Kratos, o simplemente este suceso pueda ocurrir luego de que Atreus abandone, entre comillas, a Kratos, luego de enterarse de su pasado, donde se encontraría con Anjoda, haciéndose más cercanos y cumpliendo de cierta forma su destino como pareja, al igual que en la mitología nórdica. Si es que alguna de estas cosas llegase a pasar en la historia de God of Ragnarok, cabe la posibilidad de que podamos controlar a Atreus para conocer los pasos que hizo cuando abandonó a su padre. Sería una manera interesante de hacernos controlar a Atreus si es que realmente podríamos controlarlo en el siguiente juego. Pero, si no nos hacen controlar a Atreus, es posible que nos hagan conocer sus pasos cuando abandonó a Kratos por medio de flashbacks. Además, por supuesto que Atreus posteriormente regresaría con su padre, para juntos poder enfrentar a los verdaderos enemigos del juego, los dioses de Asgard. Kratos contaría con más armamento y con más aliados, como lo pueden ser Tyr o hasta el mismo Surtur, y Atreus puede regresar guiando a los gigantes que hayan sobrevivido para combatir y derrotar a Odin. Terminando la teoría, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas que ustedes me han dejado en los posts que publiqué. He visto que son muchísimas preguntas, por lo que en este video responderé solo algunas de ellas, y posteriormente haré un video exclusivo respondiendo a sus dudas. Vamos con las preguntas. Luigi MPV nos dice nuevamente. Una vez llegado el Ragnarok, las Valkirias estarán de nuestro lado o estarán del lado de Odin. Recordemos cuando vamos al Consejo de las Valkirias y cuando derrotamos a la Reina. Vemos que la mayoría de las Valkirias, y en especial la Reina, están en contra de Odin a excepción de una Valkiria. La Valkiria Hilder, la Valkiria de Niflheim. En un video anterior mencioné algo de esta Valkiria, en donde dije que podría ser una Valkiria traidora, ya que se llevaba bien con Odin, pero no con las demás Valkirias, por lo que podríamos decir que todas las Valkirias, a excepción de Hildrun, podrían ser aliadas de Kratos y de Atreus. Samuel Medina nos dice, Kratos es el dios de toda Grecia, ya que mató a los dioses griegos, o sigue siendo dios de la guerra. Según vemos en los juegos, el matar a un dios no es como tal ocupar su lugar, Kratos ocupa el trono del dios de la guerra luego de matar a Ares, pero eso fue porque los demás dioses le dieron ese cargo, y podemos decir que le dieron algo de poder divino para ocupar su cargo como un verdadero dios, aún así, no estoy seguro de esto último. Pero en realidad, Kratos solo sigue siendo el dios de la guerra griego, José Gamer nos dice, parafraseando, Mimir dice que la profecía no contaba con Kratos, ¿a qué se refería exactamente? Perdón, pero no entendí muy bien la pregunta, pero mencionaremos a lo que se refiere Mimir. El mismo diálogo nos dice que Kratos adelantó el Ragnarok, debido que según la profecía, faltaban por lo menos 100 años para que Valdor fuera asesinado, y de inicio al Finbulber y al Ragnarok como tal. No hermano, según la profecía faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo, la profecía no contaba contigo. Por lo que Kratos al matar a Valdor, adelantó estos dos sucesos. De ahí que se dice que la profecía no contaba con Kratos. Yaglen nos dice, ¿Por qué la serpiente del mundo dice que se le hace familiar el niño, pero no Kratos? Bien, muchos de nosotros hemos llegado a pensar que el viaje temporal existe en God of War, debido a que Mimir nos dice que la serpiente puede venir del futuro. En videos anteriores que te invito a ver, he postulado varias ideas tomando en cuenta los datos del juego, por lo que por ahora puedo dar dos respuestas, de las cuales espero se confirmen en God of War Ragnarok. Primero, si es que realmente existe el viaje temporal, es claro que a Treus se le hace conocido a la serpiente, debido a que a Treus es su padre. Segundo, si no existe el viaje temporal, estos podrían ser los datos que los desarrolladores nos muestran. Cuando se le hizo una entrevista a Corey Barlog, director de God of War 2 y God of War 4, él nos dice que siempre nos mostrará datos previos para que, cuando llegue el momento de la revelación final, nosotros ya estemos preparados para aquella revelación. Basándome en ello, puedo suponer que a la serpiente del mundo se le hace conocido a Treus, porque le recuerda a la madre de este, Laofi. A Treus nos dice que su madre decía que la serpiente es amable. Sí, mamá decía que es amable. ¿Qué está diciendo? No te guste. Por lo que es claro de que Faye sí habló con la serpiente del mundo debido a que ambos son gigantes. Entonces, puede que ese hecho haya servido para decirnos a nosotros implícitamente que Treus era un gigante, algo que se nos revela al final del juego. Pero como te dije, ambas posibilidades están presentes. Elvis Castro nos dice, parafraseando, en God of War 1 se nos dice que Kratos podrá vencer a un dios con el poder de la caja de Pandora, pero en God of War Chains of Olympus Kratos derrota a Persephone sin este poder. ¿A qué se debe esta incoherencia? Esto puede tener una explicación basada en los mitos. Según la mitología griega, Persephone es raptada por el dios Hades y convertida en reina del inframundo. Pero en realidad, ella no tiene poderes de una guerrera como puede ser Artemisa en God of War, que dice que acabó con un titán gracias a su espada. Te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán. Por lo que, al ser la diosa de la primavera y de las flores, no tiene una fuerza tan abrumadora como Ares, por ejemplo, para el cual Kratos sí necesitó de la caja de Pandora para vencerlo. La caja de Pandora aumentó grandemente las habilidades de Kratos, tanto su fuerza y su resistencia, y eso le ayudó a vencer a Ares. Pero, con Persephone, que no era tan poderosa como el dios de la guerra, Kratos pudo vencerla sin el poder de la caja de Pandora. Esa es una explicación que por ahora podría dar. Y finalmente, Oscar José nos dice, ¿God of War Ragnarok saldrá para PlayStation 5 y PlayStation 4? Efectivamente, saldrá para ambas consolas totalmente confirmado. Por lo que, aprovecho para invitarte a seguirme en mi canal de Twitch, donde estamos jugando God of War 3 y God of War 4, y donde por supuesto, jugaremos en directo el tan esperado God of War Ragnarok. También quisiera saludar a Sofía Marat, quien solicitó este saludo por Facebook, donde también nos comentó algo complementario a mi teoría postulada en este video. Te dejo su idea para que la leas. En fin, esto ha sido todo por este video. Si el video te gustó, no olvides de dejar tu poderosísimo like espartano, y si deseas ver más contenido mío, te invito a suscribirte a este bonito canal. También no te olvides de seguirme en mi página de Facebook y en mi canal de Twitch. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.